Va a haber en Italia un referéndum constitucional sobre modificar la constitución italiana. Yo sabía que siempre le cuento cuando hay que votar, mandé inclusive un mail a varios, qué pasa en Italia, pero quería hacer consideraciones antes que eso de dos tipos. Una que eso me parece, lo que voy a decir me parece, o este tema más, y que es importante para todos, italianos o algunos que no tengan nada que ver con Italia. Por dos motivos, los italianos, y agrego también los españoles, porque es la misma historia, estamos, ahí tenemos un integrante de la comunidad española, vivimos acá, mezclado, totalmente mezclado con los argentinos, inclusive sin saber. Acá la compañera me acaba de decir, ay, gracias al mail que mandaste, yo voté no. Y yo ni sabía que ella tenía, era italiana. Así tengo el vecino de mi casa, de la puerta de al lado, que un día veo que tiene el sobre abajo, y digo, es que vos sos italiano. Y claro, soy nieto de italiano. Pero así somos muchos. O sea, los italianos nacidos en Italia como yo somos poquitos. La mayoría son hijos, nietos, etc. Y vivimos en una, en los españoles lo mismo, sigo le pidiendo. Vivimos mezclado en una comunidad en la cual estamos, entiendo, yo no sé, pero que en Estados Unidos, en algunos países tienen que ser diferentes. Nosotros somos totalmente aceptados, estamos totalmente integrados. Pero también viene otra cosa, de un lado que somos ignorantes de lo que pasa en Italia. Y de la otra, porque sí, porque no es la realidad que estamos siguiendo. Y del otro lado, y uno también siento que me interesa mucho hablar de esto, yo siempre lo comento, que es como un elemento de integración, en el sentido que yo siempre hablo de la cosa de Italia porque me parece que es un aporte. Es un aporte no porque sea mejor, un aporte, una complementariedad, porque a veces veo las cosas de otra manera. Y correrse un poquito de la postura me parece que es lo que ayuda. Por eso creo que es importante, por esa integración de la comunidad, conocer un poco todos los temas. El otro punto que es importante es sentir que las problemáticas son iguales, de alguna forma. Estamos hablando de una reforma de la Constitución, que ahora voy a comentar la que pasa en Italia, pero ¿qué tenemos? Temer ha reformado la Constitución para poder integrar 20 años de no ayuda estatal a las políticas públicas, de bienestar social, social, médica, etc. Reforma constitucional, que dicen que es inconstitucional, ahí no sé, pero está usando la Constitución en forma no democrática. Después tenemos referéndum. Esto el 4 de diciembre es un referéndum militar. El referéndum del Brexit, el referéndum de la paz en Colombia, y cómo terminaron. O sea, todo este conjunto de la elección de Trump, que son todas elecciones, referéndum, presuntamente democrático, pero la pregunta hoy viene es que tiene el democrático. Eso es lo que estamos cuestionando como todo el mundo. Por eso, por estos dos temas, creo que es importante escuchar, aunque no sean italianos, pero igual hay muchos italianos como la compañera, que están escondidos acá adentro, que uno no sabe. Le voy a leer algo que lo mandé por correo, a quien acepta mi mailing, pero me parece muy interesante. Es la parte del comité, digamos, para el no a la reforma. Dice, yo voto no. A instancia de la banca internacional, el gobierno italiano quiere reformar la constitución. ¿Les suena a instancia de la banca internacional? Parece que hablamos de acá, ¿no, Cassi? Yo voto no. Esta reforma le saca la soberanía a la gente y se la pasa a una minoría parlamentaria que, transformada en exorbitante mayoría, se apropia de todos los poderes y puede gobernar sola, sin necesidad de consenso. ¿Les suena? Yo voto no. Esa falsa mayoría, reitero, falsa mayoría, producto de la reforma, podría elegir a piacere los órganos de control, elegir a piacere los órganos de control, votar el presupuesto, declarar el estado de guerra o conceder amnistía o indultos. La falsa mayoría, repito. Yo voto no. Espera, gracias, un momentito. Pregunta a quién falta, ¿dónde falta la bolsa? Yo tengo que poner el perro. ¿Falta la bolsa? ¿Falta la bolsa? Después me la pasaré a mí, porque ahora no. Esa falsa mayoría, producto de la reforma, sí coincide con el Ejecutivo. O sea, la mayoría en el Parlamento, sí coincide con el Ejecutivo, puede llevar a un régimen de partido único. Si en cambio no coincide, le podría ser imposible el gobierno. Yo voto no. Esta reforma desfinancia las autonomías locales que quedan a merced del poder central. Bueno, esa es la problemática que se parece a la federal nuestra, al presupuesto federal. Yo voto no. Pero esta reforma no acelera la sanción de las leyes. En cambio, baja el control sobre lo que se legisla. Porque se dice que van a disminuir a la cantidad de los senadores, no sé cuándo también, se cuestan tanto, aparte tardan tanto para aprobar las leyes. Acá dice, no acelera la sanción de las leyes. En cambio, baja el control sobre lo que se legisla. ¿Me suena? Yo voto no. Esta reforma arma un Senado de notables y les da inmunidad. Yo voto no. Esta reforma aleja más a la gente común de los centros de decisión. Yo voto no. Esta reforma hace más intocable a la casta política. La casta de los amigos españoles que habla Podemos. Yo voto no. Esta reforma deja a los italianos en el exterior fuera del Senado sin posibilidad de incidir. Seamos fuera. O sea que los italianos en el extranjero podríamos elegir senadores que representaran los intereses de los italianos. Estos intereses, estos senadores, ahora se eliminan. No va a haber más senadores que representen a los extranjeros en el exterior. Y yo voto no. Escuche cómo empieza esto. El embajador de Estados Unidos, pero no en la Argentina, en Italia, la Troika Europea, el Fondo Monetario Internacional, la banca J.P. Morgan, la Goldman Sachs, el Banco Mundial y la Confederación Industrial Italiana han tomado partido públicamente por el SIG. Los constitucionalistas italianos más prestigiosos, la CGIL, o sea, las centrales de trabajadores italianos más grandes, los sectores progresistas, incluyendo buena parte del mismo partido de gobierno, o sea, Partido Democrático de Matteo Renzi, los ex-partisanos, los que combatieron en la última guerra mundial, han optado por el no. Y ahí voy a terminar. Y yo voto no. Votar no a esta reforma es devolver el poder a los ciudadanos. La CGIL, la Confederación General Italiana por el Laboro, por lo tanto, evalúa la modificación constitucional, por un lado, como una oportunidad perdida para introducir los cambios necesarios para simplificar, fortaleciendo las instituciones. Simplificar, pero fortaleciéndola las instituciones. Y por el otro, valora negativamente lo dispuesto por esta modificación, ya que introduce, sin mejorar la gobernabilidad ni el proceso democrático, un evidente riesgo de concentraciones de poderes y decisiones del Parlamento al Ejecutivo, de las regiones al gobierno central. Las regiones son equivalentes a la provincia nuestra. la Asamblea General de la Confederación General Italiana del Laboro invita a votar no en el próximo referendo constitucional. Está claro a dónde los invito a votar y le pido que llamen también a los demás. Pero lo que quería terminar con esto, que me parece que vale para nosotros, pero esta consideración que esto parece casi Argentina, salvo un dos o tres palabritas. Este mundo es una zona como este. Pero sí, pero hay una cosa que nos ayuda mucho a los argentinos y a los latinoamericanos que tuvimos con los gobiernos populares y democráticos, que nosotros como población somos más fuertes. Mucho más fuertes y tenemos mucha más capacidad que los italianos no tenemos allá y por eso hay que usar esa capacidad. Eso es el punto y bueno, eso quería decir. Que usemos y también tratemos de integrarnos todos para hacer un mundo mejor. La compañera es muy importante.